Esta mujer asegura haber sido agredida por supuestos militantes del FMLN. Esta es la supuesta hoja que originó la discordia. Posterior a la agresión, miembros del partido tricolor entraron en una acalorada discusión con militantes FMLNistas. Se re llama hombre, claro, yo soy hombre, y soy hombre, y soy hombre, no, no, y soy hombre, y soy hombre. No, 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 pero eso, yo estoy hablando, yo estoy hablando. Ahora, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero que quede claro? ¿Qué es lo que quiero que quede claro? Vente, que a ustedes la desesperación, no, 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 no me he caído, digo, va pues, a ellos, a ellos, a los de arena, a ellos, a los de arena, a ellos los de arena, han caído en la desesperación de andar haciendo campaña sucia. Entonces, en ese sentido, en ese sentido, en ese sentido, entonces... Que simpatizantes nacionalistas supuestamente se encontraban entregando hojas donde se pedía no votar por el FMLN. Personeros del partido arena andan repartiendo esto en las diferentes comunidades, ¿verdad? Primero, que está prohibido hacer propaganda durante el silencio electoral. Y segundo, que están mencionando el nombre de los candidatos por el partido FMLN, ¿verdad? Tratando de intimidar de manera, digámoslo así, religiosa a la gente. La policía intervino para que el hecho no pasara a más. Posteriormente, miembros de la Junta Electoral Departamental del Tribunal Supremo Electoral se hicieron presentes para intervenir también. El intercambio de acusaciones se tornó intenso. Usted es la presidenta de la Junta Electoral Departamental. Correcto. Y por lo tanto, actúe con cordura. Aquí no venga a gritarme. Pero no se me pongan tres hombres enfrente a gritarme. Nadie le está gritando. Porque tampoco lo voy a permitir. Nadie le ha gritado. Tampoco lo voy a permitir. Han agredido a una mujer y ustedes también, como varoncitos, deben de aceptarlo. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que aquí ustedes han comenzado a realizar estas acciones como para desbordar una situación de violencia. Pero lo que sí nos vamos a permitir. Nosotros, como representantes del FMLN, que anden difamando el partido FMLN. Escuchamos su discurso. Hoy escuchen nuestro discurso. Perdón. Pero ustedes no son unos años. ¿Estamos como JED o como ARENA? Exacto. Estoy como JED. Y está agrediendo a la JED. Está defendiendo a la gente. No, hombre. No, no. Estoy hablando del partido ARENA. Ok. Va. Entonces, esto proceda legalmente. Proceda legalmente. Proceda legalmente. Vaya, ya estuvo. La situación fue controlada por la presidenta de la Junta Electoral de Santa Ana. Que los dos partidos se están acusando, verdad, de que a uno los andan persiguiendo, que desde el día de ayer andan repartiendo propaganda. Pero no hay colores en ningún volante que nosotros acabamos de ver. Pero porque el FMLN acusa a ARENA de andar entregando propaganda, han agredido a una de las señoras que andaban en un grupo, verdad, que no andan ningún color, que se identifican como un grupo ciudadano. Santanecos. El llamado a la población santaneca y sobre todo a los dos partidos participantes es de que guardemos la cordura, que la sociedad salvadoreña, la sociedad santaneca, está cansada de tanta violencia. El altercado tuvo lugar en el cantón del Portezuelo, en Santa Ana, frente a una terminal de buses. Y gracias a la pronta intervención policial, no hubo hechos que lamentar. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Manegas. ATV Noticias.